Música Tres cosas que me encantaron de los resultados este año El primero es que el cine mexicano va a romper su récord de ingresos históricos del cine reciente, con lo que lo podemos comparar porque a lo mejor si nos vamos a los 50 ya es otra historia y era un contexto muy diferente pero el ingreso histórico del cine mexicano se va a rebasar en 2016 y eso es algo que es una gran noticia Segunda noticia muy importante es que México fue el segundo país a nivel mundial que más salas de cine construyó Estamos construyendo más salas de cine que todos los países del mundo salvo China que es un país con una situación muy especial, mucho mayor que nosotros pero estamos haciendo más salas de cine que Alemania, Estados Unidos, que la India que todos los demás países del mundo entonces es algo que a mí me llena de orgullo y que me da mucho gusto que esté sucediendo porque eso significa más espacios para que la gente vaya a ver películas que el cine te va a quedar más cerca, probablemente que el cine va a seguir siendo cada vez más barato y otra cosa importante que está sucediendo es que México es el cuarto país a nivel mundial que tuvo mayor crecimiento en número de boletos vendidos no solo estamos rebasando nuestro cine nacional, construyendo muchas salas siendo el cuarto país a nivel mundial en boletos vendidos sino que además el cuarto con mayor crecimiento ya estamos en el cuarto lugar y ninguno de los que está arriba de nosotros tuvo mayor crecimiento que nosotros en boletos vendidos o sea, el contexto es muy bueno la situación muy positiva el precio del boleto es el sexto más barato del mundo tenemos ya 6.300 salas en todo el país nuestro cine además está siendo muy premiado en todos los festivales se hacen más películas que nunca hay por supuesto áreas de oportunidad hay cosas que mejorar a lo mejor a algunos nos gustaría que hubiera pues algunas cosas diferentes pero la realidad es que tenemos muy buenas noticias mira, nosotros participamos en eso y obviamente nos parece pues que es una mala noticia que se reduzca el presupuesto al cine pero digo, también entendemos que el contexto de las finanzas públicas no es el mejor el precio del petróleo se ha desplomado la verdad es que la situación del país no es la mejor y bueno, lamentablemente se tuvo que recortar a cultura creo que y a otros rubros pero también a cultura se le recortó de una manera muy importante y creo que eso es algo lamentable que va a afectar pues el acceso que la población tiene a la cultura hay una parte que afortunadamente no se reduce que es el estímulo a la producción y a la distribución cinematográfica que está en la ley del impuesto de la renta porque a lo mejor no está tan ligado al presupuesto es algo que está en la ley particular de ese impuesto y que pues va a mantenerse y que va a seguir impulsando la producción y por otro lado, el hecho de que el cine mexicano esté haciendo tan buenos números hace que también capitales privados ingresen y apuesten por la producción de películas no solamente a través de subsidios Vienen muchas películas que prometen para lograr una taquilla vienen tres idiotas vienen varias películas que creo que van a seguir haciendo buenos números en taquilla esperemos que sí esta es una industria difícil de predecir pero la tendencia está ahí o sea, si nosotros vemos esta gráfica que presentamos hoy donde se muestra el número de boletos y la taquilla que ha tenido el cine mexicano vemos que hay una primera parte muy planita donde el cine mexicano no hacía mucho y de repente creció como al doble y luego ha tenido sus altas y sus bajas pero ya se ve como digamos un poco como el elefante del principito digamos que ya ya tiene esa parte más gordita entonces yo sí veo en los números una tendencia aunque podamos vamos a suponer que en el 2017 bajar en la asistencia al cine mexicano no creo que la caída sea una cosa tan abrupta ni que regresemos a los niveles de de hace seis años y si eso llegara a suceder te aseguro que en el 2018 volveremos a dar el brinco ya hay un ecosistema ya hay un ambiente ya hay una red de profesionistas de industriales de creativos que está formada y que va a ser difícil irla desmantelando salvo que bueno hubiera cosas catastróficas que esperemos que no sucedan